A todo dar. Oye, Lord Ramsey, platícame que el señor Ángel Muñoz se comunicó contigo. Sí, compañero, ¿cómo ves? Me mandó mensaje, me dijo que te pasara el mensaje, más bien ahora sí, valga la redundancia, de que pararas con las mentiras, una, y luego por consecuencia después me dijo que ya tenían este abogado contratado. Ayer vi que en el programa de primera mano teníamos al abogado Post haciendo unas manifestaciones por parte de Ana Bárbara y demás. Correcto, sí. Pero también me dice que si no se para las mentiras, entonces también tú podrías ser responsable por medio de una demanda. Entonces, se me hizo peculiar de que me, igual, de que me dijera a mí para, igual, o sea, darte a ti la información, darte a ti el mensaje, cuando él lo pueda hacer directamente contigo. Claro, yo le he dicho, le he mandado a decir a ese señor Ángel Muñoz que este programa y mis otros programas están abiertos para el día que él quiera decir algo, defenderse de todos los ataques que le hacen, que dicen que es un abusador, que es un golpeador, que es un abusivo, que se está quedando con la lana de Ana Bárbara, que le está poniendo a la familia en contra, que es verdaderamente perverso. O sea, yo no lo conozco, o sea, yo no puedo decir si es verdad o es mentira, y aparte no es mi labor, mi labor es informar. O sea, al final del día, tú estás haciendo tu trabajo como periodista, o sea, periodiza las exclusivas ahora sí en México, ¿no? Entonces, el periodismo es periodismo. Aquí en Estados Unidos, pues el periodismo es un derecho protegido por la enmienda por la Constitución. Entonces, es muy difícil de llevar esas tácticas aquí en Estados Unidos, ya que el periodismo está protegido a nivel federal. En México puede ser un poco distinto, se usan estrategias por parte de falta a la moral o invasión a la privacidad, pero también yo creo que los niños pueden tener ahí también un reclamo por falta de privacidad con supuesta y legadamente las cámaras, ¿no? Que han dicho ya varias personas que estuvieron en las recámaras de los niños, pero se me hace peculiar la estrategia que llevan. Yo, por mi parte, le ofrecí la oportunidad de prestarle micrófono, ya sea de primera mano o independientemente, para que también él diera su versión y también diera una réplica a todo lo que ya se ha dicho manifestado por parte de la misma familia de Ana Bárbara, que no ha sido, o sea, ahora si viene ningún periodista fue que sacó la nota, fue la misma familia que la sacó. Y entonces ya los periodistas, los compañeros, ya dieron, este, ¿cómo te diré? Ahora sí continuidad a la noticia de la misma familia. Entonces yo creo que ahora ya se está viendo la familia afectada, los lazos de amor y de la familia obviamente están afectados. Si no, no estuviera, este, el abogado Post y toda esta estrategia legal que ellos están llevando a cabo. Y ante esta petición, querido Lord, de una entrevista, de platicar con él, ¿qué te dijo? Este, una pregunta, Jessica, me dio las gracias, lo dejó como abierto, no me dijo si, no me dijo no, me dio las gracias, pero lo que sí me dijo es que ahorita tienen, este, exactamente, como te diré, instrucciones, vaya, de los abogados de no hablar específicamente él y van a seguir el curso jurídico. Lo que se me hace, pues ahora sí, peculiar de todo esto, compañeros, es lo que, lo que vengo diciendo, aquí en Estados Unidos es un, es protegido el periodismo, este, no puedes prohibir el periodismo, y más investigativo. Yo creo que en, tanto en este, en tu canal, Gustavo, y más en de primera mano, se lleva un periodismo con investigación, no nomás es crítica, como en otros programas que pueden ser de la competencia, que dan su opinión personal o dan una crítica. Aquí se lleva una investigación completa, de diferentes puentes, de diferentes, este, capacidades, lo que tú quieras. Entonces, sí, se me hace algo peculiar a la estrategia jurídica que llevan, este, allá en México. Exactamente, pero mira, si el señor Ángel Muñoz quiere demandar, entonces, sí, sería muy bueno que pusiéramos ante las autoridades todo lo que Emiliano, José Emilio, José María, la señora, este, Lourdes Mota, Pancho Ugalde, Don Antero Ugalde, el Pirro, todo lo que dicen de él. Entonces, sí, exhibirlo ante los juzgados. Y que se sepa la verdad. Y que sepa la verdad. O sea, a mí finalmente, el señor, no lo conozco, lo he visto una vez en mi vida, y este, y no pasa nada, ¿no? Si él quiere, si él quiere demandar, será otra demanda, no es bien recibida, porque a nadie nos gusta que nos demanden, pero, pues, las amenazas aquí no van. No. Otra, otra raya más al tigre, como dicen por ahí. Pues, yo creo que sí, hermano querido. Sí, o sea, fíjate, y o sea. Sí, adelante, adelante. No, o sea, él me mandó el mensaje, obviamente me lo mandó, o sea, con la intención de que te replicara a ti el mensaje, usted te lo mandara, entonces, ya se hizo el mensaje, ya se pasó el mensaje, ahora sí, de lo que él quiso decir. Lo que sí, lo que sí se me hizo peculiar ayer en la entrevista, en lo que dijo el licenciado Post, es de que ningún agente de inmigración puede quitarle la visa, ya sea de turista, o una residencia permanente, cualquier estatus migratorio, que sea independiente a la ciudadanía norteamericana, o la naturalización, como le decimos aquí. En eso sí tuvo razón el licenciado Post, de que ninguna persona, o empleado de un órgano gubernamental, como es la agencia de inmigración, puede quitarle a una persona una residencia o una visa de turista. Ahora, hay ciertos cargos dentro de esos órganos que sí te pueden quitar esos de ahí, pero para eso se puede pedir al órgano ver qué trabajo lleva una persona, qué título, diferentes cosas. Aquí tenemos algo que se llama un FOIA request, como en México le dicen el INAI, por el equivalente. Pero si es un empleado regular, común y corriente, que es un agente de inmigración, ese tipo de personas, por lo general, no te pueden quitar o sancionar una visa, ya sea de turista o de trabajo. Entonces, en eso yo creo que Post, sí. Fíjate que alguien de allá de Estados Unidos, que conoce bien a este señor, me dice, Ángel Muñoz no es agente de inmigración, es inspector de TSA, de TSA, que son los que checan las maletas y cualquier persona que patrocina, alguien económicamente puede cancelar las visas a las personas que patrocina. Ejemplo, tú te casas con una ciudadana americana y ella mete tus papeles de inmigración, pero te divorcias a los tres meses, ella puede hablar para decir que ya no te está arreglando tus papeles. Entonces, ya no supe, ¿ese señor es inspector de la TSA o de inmigración? Sí, es una persona de la TSA, que como lo mismo tú le dijiste, son esos filtros de seguridad antes de subirte al avión, los rayos X, los famosos rayos X aquí. También sigue siendo un empleado gubernamental, es un cuerpo del gobierno federal. Entonces, no es tan, no es un puesto tan mayor como sería el Department of Homeland Security, que es inmigración, vaya, la defensa a la nación. Pero sí es, no deja de ser, no deja de ser importante porque también es un empleado federal. Ahora, aquí lo que es importante, lo que creo que muchos compañeros de los medios no han hablado del tema igual, porque son leyes estadounidenses. Cuando una persona, no digo que es el caso específicamente de Ana Bárbara, estoy hablando en términos generales. Cuando una persona mexicana se casa con un estadounidense, por primera vez, por lo general, esa persona tiene que estar patrocinada o casada o casado con ese patrocinador por 10 años. Si tú te divorcias antes de los 10 años, entonces tú tienes que buscar otro patrocinador que te ayude a terminar ese término de los 10 años en tu término inicial como permanente, residente permanente, perdón, en los Estados Unidos. Son, en la green card, en la residencia permanente, se llaman categorías. Ahí son las siglas y cada sigla corresponde a ciertos términos. Pero, por lo general, la primera vez que a una persona le otorgan el estatus de residente permanente en Estados Unidos, tiene que llevar ese mismo estatus por 10 años. Se llaman un ajuste de estatus aquí en Estados Unidos. Loro Ramsés, corresponsal en Las Vegas, y también que te tomaron de emisario para decirme que me iban a demandar, seguí hablando de él. Bien, te mando un cariñoso abrazo. A ustedes y también le mandamos un cariñoso abrazo a Ángel. No, yo no le mando nada. Yo no le mando nada. Nada más digo, si de repente yo llego a Los Ángeles y me cancelan la visa, no tengo por qué me cancelen la visa. No soy narcotraficante, no poseo armas, no llevo drogas, no meto dinero de más a Estados Unidos, no voy con la intención de quedarme a vivir allá, no soy terrorista, no llevo bombas, no estoy conspirando contra nada. Soy un turista. Cuando voy, que voy a gastar mi dinero en los Estados Unidos. Entonces, si algo me llega a suceder, pues ya sabemos quién fue, ¿no? Claro. De hecho, vienes y ayudas a la economía de Estados Unidos con todo ese dinero que derrochas aquí en Estados Unidos, entonces en las vacaciones. Entonces, te agradezco porque son impuestos, no dejan de ser impuestos, no dejan de ser flujo que se aprecia. Pero sí, no creo que te pase a ti, pero le mandamos un saludo a todos. Gracias, un abrazo, Lord. Gracias, gracias. Buenos días. Gracias.